El chico será clérigo. No puedo ni mirarle a la cara. Me llamo Narciso. Yo golmundo. Narciso, ¿tienes un mejor amigo? Nuestro amor pertenece a Dios. Pues podríamos ser amigos los tres. Tú, yo y Dios. No te pareces en nada, un monje. Pareces un hombre de verdad. Golmundo es como un pájaro enjaulado. Tiene que salir al mundo. Sabes bien que Golmundo no será feliz aquí. Lo que hayas visto allá afuera no encaja con este sitio. ¡Pues entonces yo tampoco! Maestro Niclaus, he visto vuestra María en la catedral. Quiero aprender de vos. ¿Aceptas una vida de pobreza, obediencia y castidad? Sí, ese es mi destino. Quiero que me bese también. Golmundo. ¿Qué te ha pasado? Más de lo que cabe en una vida. He vivido cosas buenas y malas. He visto muerte y horror. Pero también amor y gran belleza. He escondido toda la vida detrás de mis libros. Narciso, tu destino es esta abadía. Siempre has dicho que el mundo es divino. Yo todavía estoy buscando grandes respuestas. ¿No es más valiente salir ahí fuera? Cometer errores sin pagar por ellos. Aquella vez me echaste tú. Te quería más que a mí mismo. Otro miré. ¡Nos vemos! ¡Gracias!